Oh, querida que nace en Chacarera, quemándole las penas a quien prefieren más. Sus pasos van lejos, pero llevan la miel de la esperanza y el polen del amor. Sangre de mi sol, río y sal y tral, ranchito sin voz, piedra y soledad. Que despertarán Santiago. Santiago. ¡Otra vez! Allí donde la sal junta pobreza, Santiago del Estero enciende su cantar. Leñita que nace en Chacarera, probándole las penas a quien se quiere ya. Tan solo sus pasos, pero llegan la miel de la esperanza y el polen del amor. Sangre de mi sol, santiagueño soy. Dulce es mi cantar, río por la sal, cuando pienso en ti, Santiago. 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 Santiago, Santiago. Gracias por ver el video